La frase central de este viernes la dijo Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela. Le habló a los militares, les dijo pónganse del lado del pueblo. Y la imagen central es esta. No es la película Carrozas de Fuego, no es Tom Hanks en Forrest Gump, tampoco es Franca Potente en Corre Lola, corre. Es Daniel El Pichichi Scioli en ¿Quién me mandó a esta cronista que me preguntó por Gisela? Escapó así, corriendo por Mar del Plata, haciendo también correr al camarógrafo. Un mérito, ¿no? Que es algo que no se suele lograr. Pero que Daniel lo hizo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de TN Central de Verano. Muy buenas noches. Es increíble esa imagen, es increíble. Déjame felicitar a Maite, que también tuvo que correr. Maite sí, pero Maite corre, es anfibia directamente. Por cualquier lado, ella encuentra a los que tiene que encontrar. Yo creo que estamos ante una nueva fase de Daniel Scioli. Porque Daniel Scioli, una de sus habilidades siempre fue poder responder a las preguntas más difíciles. Evasivamente. Bueno, inclusive se le hacían chistes con eso, porque siempre como que lograba salir airoso de las situaciones y siempre tener una respuesta, esta vez no... Una evasiva literal. Es Lalon, más que evasiva. Arrancamos TN Central. Y uno de los temas de TN Central, una circular interna de otro siglo. Un minutito. Y además, otro capítulo en la historia de La Rioja, que venimos siguiendo minuciosamente aquí en TN Central. Amparo rechazado, derrota de camemos en la corte. Uno de los temas de TN Central hoy. Y además, un desperdicio millonario. A propósito del DNU del gobierno respecto a la extinción de dominio, hoy Gastón Cábana nos va a contar cómo están esos bienes que, de alguna manera, están dispuestos para ser expropiados, para ser puestos a disposición del Estado, pero que no se cuidan. Y un adelanto de lo que vamos a ver en un minutito acá en TN Central. Tiene que ver con una circular que pasó por una municipalidad bonaerense, no vamos a decir todavía cuál. ¿Vamos a revelar? Todavía no, vamos a poner un poco de suspenso. Es increíble. Pero es increíble. Es una circular donde establece ciertas reglas, es una circular interna, ¿no? Exactamente. Donde establece ciertas reglas de cómo tienen que ir vestidas las personas de atención al público. Pero las reglas que ponen parecen de otro siglo. Incluso hablan del personal femenino, ¿no? Bueno, vamos a, en un ratito vamos a ahondar un poco más. Pero también te quiero decir que hay especificidades para los varones. Claro, sí, hay una división entre los dos sexos. Creas que... Una circular de otro siglo que en un minutito ya vamos a estar contando acá en TN Central. Y el primero de los temas tiene que ver con esto. La Rioja, lo venimos contando. El tema de La Rioja con muchos enfoques aquí en TN Central. Uno de ellos tiene un nuevo episodio que no es tan bueno para el gobierno que tiene que ver con la derrota de Cambiemos en la Corte. Es así, es una de las noticias políticas del día. Porque el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que primero habilitó la feria judicial para tratarlo. Hoy se reunieron. Y lo que decidieron fue, otra vez y un poco como veníamos adelantando, no intervenir. No intervenir en qué, en una situación particular electoral de la provincia de La Rioja. El gobernador Casas, a través del legislativo, realizó una enmienda a la Constitución que le permite ir por lo que vendría a ser un tercer mandato. ¿Por qué decimos un tercer mandato? Porque él antes fue vicegobernador de Bede Herrera, después fue gobernador. Y entonces ahí ya tendría los dos periodos cumplidos. No le permitiría ir por una tercera reelección, que es lo que Casas quiere hacer, pese a que dijo que no iba a hacerlo. Y este domingo hay una convocatoria, un referéndum popular, para ver si la gente está de acuerdo con esa enmienda que se le hizo a la Constitución provincial o no. Lo que hizo Cambiemos fue plantear distintas irregularidades, no solo por la enmienda que modifica la Constitución, sino también por distintas cosas que están pasando hoy en La Rioja y que Cambiemos entiende que van a determinar o condicionar el voto de los riojanos en este referéndum del domingo. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Que es un tema de la provincia. Y dijo además que no está bueno que se judicialicen las cuestiones electorales. Casi como dando un mensaje a otros distritos que, como estuvimos contando acá en TN Central, han judicializado justamente la cuestión electoral según sus beneficios, ¿no? Exactamente. Y para conocer un poco más acerca de este tema, estamos ya en comunicación con Ricardo Gil la Vedra, abogado históricamente dirigente de la UCR, para poder también tener su punto de vista acerca de esto que ha sucedido en la Corte. Gil la Vedra, ¿cómo le va? Los saludamos acá en TN Central. Marudufar y Nacho Otero. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, doctor. ¿Qué punto de vista tiene acerca de esto que acaba de suceder en la Corte Suprema de Justicia? Que me parece necesario hacer unas precisiones. La Corte de ninguna manera ha convalidado la enmienda abiertamente inconstitucional que está impulsando el gobernador Casas. Ni tampoco ha dicho que el tema es de su competencia, ni tampoco que es un tema exclusivo de la jurisdicción provincial. Lo que ha dicho la mayoría de la Corte es que no hay un perjuicio actual. Es decir, que no hay un caso o controversia que pueda decidirse en este momento, y que esto se va a configurar si en el resultado del domingo la consulta popular arroja un resultado favorable a la enmienda. Ahí sí, según la Corte, estamos en presencia de un caso. Es decir, que aún para el punto de vista de la mayoría, la puerta está abierta para volver a plantear la cuestión después de las elecciones del domingo. El voto de la minoría, en el caso del presidente de la Corte, de Rosencrantz, entendió, yo creo que con acierto, de que lo que se estaba impugnando era el mismo procedimiento. Es decir, que la misma convocatoria a la consulta popular violaba inequívocamente las reglas de la Constitución local que establecían otra cosa. O sea, que lo que interpreta usted legalmente es que lo que hizo la Corte hasta ahora es analizar que en este momento todavía no debía pronunciarse, sino esperar a lo que suceda en las elecciones finalmente para esta consulta, a ver si gana el no o gana el sí. Dijo que la presentación en este caso era prematuro y que recién el agravio constitucional se podría configurar a partir del domingo. Esto es lo que dijo la mayoría. De todas maneras, por supuesto, yo creo que la Corte ha perdido también otra oportunidad. Es muy importante garantizar los principios republicanos en todo el país. No puede ser que las constituciones sean un traje a medida de los gobernantes, que por poder perpetuarse en el poder hacen tabla rasa con todo, con justicia adicta. Todos sabemos que todo ocurre. Todos sabemos que hay muchas provincias que son verdaderas zonas oscuras donde no hay Estado de Derecho. Y la única garantía de tutela que tienen en última instancia los habitantes de esas provincias es la Corte Federal. No van a encontrar tutela, como ustedes saben, en las jurisdicciones provinciales, que son absolutamente adictas al poder de turno. De todas maneras, vamos a esperar las elecciones del domingo y desear que sean limpias. Yo creo que hay muchos elementos que pueden pronunciar que vamos a un escándalo de proporciones. No se publicaron los padrones, no se han dado los nombres de los presidentes de mesa. Se ha impedido a los fiscales poder entrar al cuarto oscuro y reponer las boletas. Con lo cual, ¿quién va a garantizarles que esas boletas puedan ser repuestas? Se ha obligado a los partidos políticos a tomar a su costa la impresión de las boletas del no y hace dos días se les acaba de rechazar. En este momento se está trabajando a toda marcha para que las boletas del no puedan estar en el cuarto oscuro. ¿Qué elecciones son esas? Incluso el propio gobierno de la provincia ya ha adelantado una interpretación torcida, sesgada, que quiere hacer decir a un artículo de la Constitución Provincial de que hace falta una mayoría calificada para rechazarla, cuando en realidad es para aprobar esta enmienda. Incluso el propio fiscal de Estado ha adelantado que se van a contar nada más que los votos del no, los dos del sí, porque no hacen falta, porque los del sí ya están con la decisión de la legislatura. Por lo tanto, bueno, esperamos que pueda... Entonces, digo, el domingo, ¿quién va a tener a su cargo el recuento de los votos? O sea, ¿quién va a garantizar que el resultado sea lo que la gente votó, por decirlo de forma sencilla? Bueno, tememos muy seriamente por esto. Obviamente, en una elección normal, tienen que ser los órganos electorales de la provincia los que garantizan la transparencia. Y han precisamente los órganos electorales de la provincia, del tribunal electoral, el que han cometido todas las troperías imaginables. No hay Estado de Derecho en La Rioja, con lo cual deseamos sinceramente que se extremen todas las medidas, que se pueda controlar de la mejor manera y a mí no me cabe ninguna duda que el pueblo de La Rioja no se va a dejar manipular. Basta ya de estas aventuras personales, ¿no? Bueno, reafirma que es así. Ayer hablábamos con Martínez y tuvo también frases muy fuertes. Usted acaba de decir que no hay Estado de Derecho en La Rioja, ¿esto cree fehacientemente que es así? Bueno, pruebas al canto. Del modo como se ha manejado el proceso electoral. El modo como los órganos judiciales de La Rioja han atendido todos estos reclamos. Por supuesto que, a ver, hay una fuerte convicción de resguardar la voluntad de la soberanía popular, la voluntad del pueblo de La Rioja, y se harán todas las presentaciones que hagan falta y se recurrirá nuevamente a la Corte Suprema si es necesario, y ahí ya va a haber un caso configurado. Y la Vedra, usted es el abogado que ha representado a Cambiemos en la provincia en esta presentación ante la Corte, hicieron una nueva presentación ayer definiendo, enumerando algunas de las irregularidades que nos contaba recién. ¿Cómo sigue esta historia? Porque, digo, ustedes presentaron un amparo que era para suspender el referéndum del domingo, pero además había planteado una cuestión de fondo que tenía que verlo con la inconstitucionalidad de la enmienda que reforma justamente la Constitución. La Corte dijo ahora que no daba lugar al amparo, o sea, que se realice el referéndum. ¿Ustedes pueden hacer una nueva presentación en caso de que gane el sí? ¿Cómo sigue la vía jurídica a nivel nacional, por decirlo de algún modo? Bueno, habrá que esperar las elecciones del domingo, pero por supuesto, porque, repito, lo que la Corte ha dicho es que no hay un caso controversia, es decir, que no hay un agravio actual. Y la Corte los invitó, lo dice con todas las letras, dicen, esto va a ocurrir, el agravio actual, si el pueblo de la provincia convalida el ingreso de la enmienda. Está clarito. Incluso vamos a ver qué pasa el domingo, cómo se interpreta también la cuestión del cómputo de votos, es decir, falta mucho todavía. Por supuesto que yo quisiera que las elecciones fueran limpias, que fueran transparentes, y ahí no me cabe ninguna duda que termina toda la cuestión, porque el pueblo de La Rioja le debe decir que no al abuso de poder. Muchísimas gracias por esta comunicación, Gil La Vedra, y vamos a seguir este tema aquí en TN, porque por supuesto nos preocupa qué es lo que pasa en La Rioja, y además marca un poco el termómetro de lo que va a ser este año electoral, donde en octubre votamos presidente. Al contrario, buenas noches, gracias. Buenas noches. Cambiamos de tema, porque lo incorporamos al señor Rodrigo Alegre a esta mesa. Bienvenido. Vamos a tocar un tema muy interesante en unos minutitos que tiene que ver con el robo ayer en Pilar, que en principio sonaba raro porque la crónica tenía datos muy particulares, 40 tiros, un golpe casi comando. Un detalladora, ¿no? Exactamente. Pero antes de eso, volvemos a un tema que también tocamos con Rodrigo Ayer, que tiene que ver con Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, que hoy estuvo en tribunales, hubo audiencia, ¿y qué pasó? A ver, esto no se sabe todavía, es una declaración bastante hermética. Si se supiera algo, seguramente se cae el acuerdo de imputado colaborador. Estuvo durante cinco horas con el juez Claudio Bonadio. Perdóname que te interrumpa. No tengo registro de otra declaración en esta causa que haya sido tan hermética como la de Pochetti. Quizás la de Campillo. Quizás. La declaración de Campillo que también, digamos, no se conoció enseguida. Y la de Clarence al principio, ¿no? Sí, también la de José López. Quizás que también... Después con el paso del tiempo se fue conociendo detalles. Claro, acá hay que contar algo, digamos, cuando hay una primera audiencia que tienen con los fiscales, después la pasa el juez Bonadio, en este caso el juez Bonadio, lo que hablábamos ayer. La vara en esta causa está bastante alta por la secuencia de arrepentidos que vienen llegando. Mínimamente para entenderlo es Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, testaferro, digamos, dice la justicia de Néstor Kirchner. Y las crónicas, nosotros lo hemos contado también un poco así. 60 millones de dólares afuera, Pochetti acusada por lavado de dinero y asociación ilícita. En esta causa ya hay por lo menos cuatro arrepentidos, no quiero marear con nombres, pero por ejemplo está la socia de Pochetti, está arrepentida, que es una agente inmobiliaria de Mar del Plata. Llama Elizabeth Municoy, su marido, Sergio Todisco, Carlos Helbert, que también participa, que tiene un vínculo con Daniel Peralta, con la esposa de Daniel Peralta, ex gobernador de Santa Cruz. Digamos, como que la matriz está bastante, o la estructura está bastante sabida, digamos, se sabe bastante. Con lo cual, lo que contó Carolina Pochetti en estas últimas semanas, en los últimos días, estas cinco horas con Bonadio y las dos horas con Stornelli, tiene que ser muy, muy preciso. Y hay que marcar algo que tiene que ver con algo técnico de la ley de la arrepentida. Una de las condiciones, como para que se homologue un acuerdo, tiene que ver con que en la banda, en la asociación ilícita de la cual forma parte del arrepentido, se apunte hacia arriba, no hacia los costados, ni tampoco a gente de la misma jerarquía, sino que tiene que subir. Por lo que vos estás contando, ya no quedan muchos más peldaños para subir, salvo niveles de mucha jerarquía. Porque ya todos los demás se fueron arrepintiendo, básicamente. Sí, y aparte hay un dato no menor, que Carolina Pochetti está presa el 24 de octubre. En un comienzo inicial, ella tenía la llave maestra para poder abrir esa puerta y contar todo. Dijo, yo no sé nada, mi marido manejaba todo. Daniel Muñoz me dijo, mi marido, que no me metiera, que estas cosas eran cuestiones de política, que no me metiera. Y ahora, de golpe, ¿qué? ¿Sabe todo? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es información, como diría Nico Winiaski. Y nuestro compañero declaró durante cinco horas ante el juez Bonadio la justicia, antes de homologar la cuestión del arrepentido. El imputado colaborador quiere chequear lo que dijo Carolina Pochetti y corroborar algunos de los dichos. Con lo cual, hay subterráneamente algunas ideas y medidas de prueba en marcha que seguramente las vamos a ver mañana. La semana que viene, perdón. Mañana es sábado. Lo querés hacer trabajar a Bonadio el sábado, Rodríguez. No, lo decíamos ayer también un poco, que no es la primera vez que Bonadio hace esto. Que escucha, toma nota, envía a hacer pruebas para corroborar qué es lo que dijo. Y de paso le dije, siga pensando. A ver si en el fin de semana se acuerda alguna cosa más. Lo hizo con Clarence, que creo que lo hizo declarar tres veces hasta el momento que le homologó el que se ha arrepentido. Clarence trajo una lista y después le dijo, fíjese si la lista está más completa. Y después vino con la lista marcada, digamos, con la plata y el nombre de cada empresario a dónde estaba, digamos. Bueno, veremos si Pochetti tiene semana la reflexión. Un dato para tener en cuenta, las operaciones inmobiliarias en Miami, finalmente las propiedades se vendieron. Quien realiza esas operaciones inmobiliarias es una trader que termina siendo, aparte, pariente de una familiar de Municoy y a su vez también familiar de Pochetti. O sea, estaba todo enlazado, ¿no? Y había muchos personajes de Mar del Plata ahí. Y esto que... Esto que estábamos hablando decía, tiene que ver justamente con la imagen que estamos viendo ahora en pantalla, que son los bienes, ¿no? Todos estos bienes de la corrupción, del narcotráfico, del contrabando. ¿Dónde termina? Bueno, ahora hay una ley de extinción de dominio en la Argentina definida por decreto de necesidad y urgencia que tendrá que corroborar el Congreso o no, pero el presidente ha dicho, lo saco por DNU. ¿Qué es lo que dice esa ley de extinción de dominio? Que todos estos bienes, esto es parte de lo que estamos viendo de lo que sucede hoy. Hoy las causas penales duran muchísimo, lo sabemos. Hay incautaciones de repente en esas causas penales, y esos bienes incautados, ropa, autos, maquinaria, hasta CDs, DVD. Bueno, ahí estamos viendo zapatillas, por ejemplo. Eso en general es producto del contrabando, con tenedores que declaran una cosa y traen otra, terminan incautados, quedan al resguardo de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y hay algunos, por ejemplo, en Campo de Mayo, hay ropa, pilas de ropa desde 1998. Ah. Desde 1900... Mirá vos, yo estaba terminando el primario en esa época, así que fíjate si habrán pasado años. Lo importante de esto, y digo, ¿por qué lo destacamos? Porque esa ropa podría haber servido a alguien, de hecho, por ejemplo, contábamos el año pasado y el anterior, cuando se remantaron los contenedores de la aduana, esa ropa fue utilizada y enviada, por ejemplo, a Jujuy para los afectados de las inundaciones. Y un punto clave, ¿no?, que tiene que ver con este DNU, que dice que los bienes se tienen que mantener, y se tienen que mantener en buen estado para no perder valor de mercado. Gastón Cábanas estuvo recorriendo estos lugares y esto fue lo que encontró. Este es uno de los tantos depósitos judiciales que tienen las fuerzas federales. Acá están los bienes incautados de las principales causas de corrupción. En estos lugares se puede encontrar de todo. Hay casi mil vehículos, camiones y hasta ropa. Para la custodia de estos bienes incautados de la corrupción, el gobierno destina personal de seguridad. Muchos de los bienes incautados en causas de corrupción están así, al aire libre, echándose a perder. Este es un predio propio que tiene la prefectura, una de las fuerzas federales. Pero en La Boca, donde alquilan uno de los depósitos, pagan 250 mil pesos de alquiler. Y cada uno de los nueve containers que hay en Campo de Mayo, donde se guardan objetos, cuesta 15 mil pesos al mes. Bueno, ahí teníamos algunas de las joyas, podemos decir, entre comillas, que están incautadas. Y todo esto es importante que se mantenga bien y funcionando, porque si después las personas a las que les incautaron estos bienes, la justicia dice, ah, no es culpable, lo hemos juzgado, resulta que no es culpable, hay que devolverle todo y no devolvérselo, como queda, por ejemplo, un auto después de cinco años de estar en intemperie. Y además, obviamente que eso habilita, en el caso, por ejemplo, que la persona sea inocente, hacer un juicio al Estado. Claro. Pero en el caso de que no sea inocente, que sea culpable, después cuando el Estado salga al mercado a vender ese bien, en un remate, en lo que sea, tiene que garantizar que recuperar la mayor cantidad de dinero posible... Vamos a ese punto. Claro. ¿Cuántos depósitos hay en la Argentina para guardar estos bienes? 72. Algunos son alquilados, otros son propios de las fuerzas federales. Y te doy unos números, digamos, como para que tengamos una dimensión. En esos 72 depósitos que hay en el país, se guardan 992 vehículos y 242 embarcaciones. Esta información la publicaba hoy Lucía Salinas en el diario Clarín y decía, ¿cuánto nos cuesta a todos los argentinos, al Estado, mantener esto? Para que tengamos una dimensión, un ejemplo solo. El depósito de la boca, donde están guardados autos de alta gama, procedentes de la corrupción, del narcotráfico. Creo que allí inclusive había algunos de Balcedo. ¿Se acuerdan? El sindicalista, ¿te acordás, Rodri? Un millón 200 mil pesos por mes le cuesta al Estado mantener solo ese depósito de la boca. ¿En qué? 250 mil pesos de alquiler y el resto, para compitar el millón 200 mil, pago del personal, porque eso tiene que estar obviamente custodiado a las 24 horas. Entre otras cosas hay una Ferrari, por ejemplo, Audi, bueno, otros... Un Camaro aparecía ahí recién. Otros autos. Entonces, el personal, los 250 mil pesos de alquiler y además lo que gastás en mantener los autos que funcionen. Los autos hay que encenderlos, hay que cambiarle el aceite, para que el auto se mantenga en condición. Estamos hablando del auto, no sé cuánto vale una Ferrari, pero autos caros. Sí, exactamente. Bueno, cambiamos de tema acá en TN Central, porque lo decíamos hace unos minutitos y es otro de los temas que nos trae acá Rodrigo Alegre. Ayer llamaba la atención, por lo menos, la secuencia del policial de Pilar, este robo, a una persona de 700 mil pesos. Se escucharon hasta 40 tiros y ahora se conocen más datos de eso. Sí, a ver, se conocen más datos, se conoce que usaron un FAL, una ametralladora 9 milímetros. ¿Un FAL? ¿Un fusil automático liviano? Exacto, un FAL. Lo usó la Argentina en la Guerra de Malvinas, o sea, es un arma de guerra, ¿sí? Sí, sí, un FAL. Usaron un FAL y una ametralladora 9 milímetros, eso no lo cuento yo, lo dice la propia fiscalía que investiga el caso y la policía que está trabajando en el lugar. Todavía hasta el día de hoy, hasta hace un ratito, estaban en el lugar, el Banco Santander, ruta 8, kilómetro 51, en la esquina de la colectora y Esteban de Luca. Lo que se conoce ahora es que el automóvil que utilizaron, que es un BMW, IB120, un Sport, había sido robado el 18 de diciembre del año pasado, se robó, se guardó y apareció en un hecho a principio de este año, casualmente cruzando la Panamericana justo enfrente del Banco Santander. Todo hace pensar que hay un entregador, ¿y por qué? Porque este episodio que registraron las cámaras de seguridad de la concesionaria, ven a este mismo auto, este BMW, con tres personas, con armas largas, metralladora y FAL, y lo que hacen es ir a robarle a una persona que salía del Banco Santander, de la vereda de enfrente, o sea, del otro lado de la Panamericana, en verdad, a robarle al propietario del vehículo que acababa de hacer la operación, junto con el dueño de la concesionaria. Ahí se equivocan los ladrones, en vez de ir a robarle al dueño, perdón, en vez de ir a robarle al dueño que tenía la plata, terminan robándole al dueño del auto y se terminan fugando. Tres semanas después, este episodio de un comerciante chino al que le roban 700 mil pesos a la salida del Banco. ¿Y ese es el BMW? Y este es el BMW que está quemado, digamos, el que tenía pedido, tiene pedido de captura, 18 de diciembre del 2018, el BMW Blanco, lo que hicieron los delincuentes es, después de haber robado al comerciante chino estos 700 mil pesos, lo que hacen es quemarlo. Y esta es la imagen del 7 de enero, ¿ves? Ahí ves, con el rostro tapado, bajan, ahí se ve el auto del dueño de la concesionaria, y lo que hacen es tratar de robarle la plata de la operación bancaria. Pero acá, claro, se confunden los delincuentes, la roban al propietario al que venía a hacer el auto, pero la plata tenía el propietario de la concesionaria. Vemos, Rodri, ¿te parece el trabajo que estuviste haciendo sobre este robo de película? Lo vemos. Estamos en la esquina de Esteban Luca y la colectora de la Panamericana. Ayer ocurrió el robo al Banco Santander, se llevaron 700 mil pesos a un comerciante chino cuando venía a hacer una operación. Hay tres personas que están siendo buscadas, un conductor, estaban a bordo de un BMW, y hoy la policía está recorriendo el lugar buscando las cámaras de seguridad. Los vecinos dicen que el BMW blanco, que después apareció incendiado, estuvo todo el tiempo ahí estacionado, hasta que ocurrió lo peor, el robo. Fue como una explosión de un aerosol, al momento, o una nueva explosión, como si fuera una garrafa, un estruendo. Cuando me asomo, veo el auto que estaba incendiado, llamo el 911 y a los cinco minutos llegó la policía. Después, bueno, la policía dijo que nos metiéramos adentro, porque había, volaban balas, o sea, el mismo incendio decía volar las balas y que corríamos peligros y que no nos acercáramos. Igualmente no nos íbamos a acercar, pero fue lo único que yo vi. El asalto de ayer al robo de Santander hubo más de 40 disparos. Algunos quedaron registrados en este poste de luz, otros quedaron en estas escalinatas, donde hay una especie de medidor de una empresa de luz. Ahí y acá. Toda esta zona fue periciada por la policía y todos los disparos quedaron impactados en esta zona. La banda que ayer asaltó el banco Santander y utilizó un BMW blanco, quiso hacer otro atraco un par de días antes. El 7 de enero de este año, llegaron hasta esta concesionaria en la ruta 8, kilómetro 51. En un momento determinado apareció ese BMW, bajaron cuatro personas y le robaron a una persona que venía del banco. Era el dueño equivocado. La plata la tenía verdaderamente el propietario de la concesionaria. Los delincuentes se fugaron. Y otra vez lo mismo. Otra vez tenemos que hablar de un nene que fue olvidado o dejado allí adrede por sus padres en un auto. Un nene de tres años en Quilmes. Lo encontró la policía y fue trasladado a un hospital porque el chiquito estaba inconsciente. En el lugar está Marcelo Peláez. Buenas noches, Marcelo. Acá Maru y Nacho, ¿nos escuchás? Perfecto, buenas noches. Estamos en la puerta de la seccional primera de Quilmes, lugar donde permanece la pareja junto a sus dos chiquitos. Una pareja que había estacionado su auto a la altura de la calle Hipólito Yrigoyen, a unas 20 cuadras de esta seccional policial. Bajó de su auto y entró en una concesionaria para ir en busca de precios de vehículos para cambiar el auto que vemos aquí en la puerta y en cuyo interior estaba Jariel. El nene de solo tres años dentro de este auto, un Renault 21 de color gris, bastante desvencijado. Habían estacionado en la puerta de una veterinaria. El dueño de ese negocio, cuando sale del comercio, ve que había un chiquito dormitando y que no había ningún adulto en los alrededores. Llaman 911. A su vez los policías llaman al SAME. Los policías no hacen mucho esfuerzo para barretear la puerta y abrirla. No rompieron los vidrios. Al nene lo ven dormitando, pero bastante abombado. Los médicos del SAME resuelven llevarlo consigo hasta el hospital de Quilmes, donde lo revisan en principio. Empiezan a buscar a los padres en la zona, primero dentro de un outlet. Resulta que los padres salen de esta concesionaria y allí se encuentran con todo el operativo policial. Hablamos de Marlén Fernández y de Rómulo Mamani, ambos bolivianos. Ella 32 años, él 25. La mujer, mamá de Jariel, el chiquito de tan solo 3 años y la pareja además tiene un bebé de pocos meses de vida con quien habían entrado a esa concesionaria de autos. Luego la policía los conduce a este lugar y al chiquito lo llevan. Primero al hospital de Quilmes y después fue revisado por un médico forense en el comando en Bernal. Recién una patrulla policial trajo a la mamá y al chiquito desde Bernal. Los papás están ambos imputados, acusados de abandono de persona. Serán imputados y quedarán en libertad bajo estos cargos esta misma noche y se podrán ir a casa después del susto con sus dos chiquitos. ¿Se sabe, Marcelo, qué explicación dieron ellos de por qué dejaron al nene en el auto? No hasta ahora. Al papá lo tienen demorado en el interior de la seccional policial y a la mamá la llevaron hasta el comando de Bernal donde el cuerpo médico forense estaba revisando al chiquito. Recién la patrulla llegó y ambos padres se reencontraron en el interior de esta seccional policial. Todavía no les han tomado declaración. Muchísimas gracias. Vamos a seguir tu trabajo allí. Hasta luego. Estamos con Ignacio Zuleta que siempre nos ayuda a entender la realidad política y últimamente una de sus últimas frases fue bueno, el verano se presta para ciertos encuentros que lo hemos hablado la otra vez, fotos pero en el medio puede pasar algo así. ¿No? Alguien que le pregunta a Scioli por Gisela Berger y Scioli escapa corriendo la cronista queda atrás. ¿Cómo estás? Lo estás haciendo más en la mano. ¿Cómo está? Todos están hablando con Gisela, ¿no? Deportista. ¿Corre más rápido que los demás? ¿En este caso era una carrera para correr o era mejor...? Es inexplicable, le preguntan a esa vida personal. ¿Qué va a hacer? ¿Estoy corriendo? Dejen vivir. Mirá, si nos preguntan a nosotros sobre la vida personal corremos a lo mejor más rápido. ¿Usted correría o diría no? Sobre mis temas personales no... Prefiero no hablar. Bueno, por supuesto. ¿No? Pero no querría estar en las zapatillas de Scioli porque es el tipo de acoso. ¿Y bueno? ¿Acoso? No hay que me pregunten sobre cosas personales. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo personal se volvió público cuando... El ser humano vive en infracción. Pero su expareja dijo que se había ido a Francia a disfrutar de la plata de los argentinos. Por eso se volvió público. Yo no fui. Esa cosa... No hay que meterse. Y menos cuando uno hace política o periodismo político, tampoco hay que meterse. Las cuestiones de estilo y las cuestiones personales son superficiales y triviales en la política. Porque además son incontrolables. Y creo que hay que calar un poco más a fondo. Zuleta, ¿cómo evalúa lo que la decisión de la Corte hoy de dejar hacer en La Rioja por lo menos de que se vote el domingo? De lo que está pasando en La Rioja además de ese proceso electoral provincial pero que de alguna manera marca un poco el pulso de las elecciones de este año. Bueno, en general hay una jurisprudencia de la Corte que la comentamos aquí cuando fue el fallo de la ley de lema en Santa Cruz. Claro. Que la Corte trata de no meterse en los conflictos provinciales. Porque entiende la jurisprudencia electoral que son cuestiones que deben resolver las provincias. Y que salvo que se violen garantías constitucionales digamos de fondo las garantías de la Constitución Nacional la Corte no se va a meter. Se metió en el caso de Zamora cuando hubo un intento de tercera reelección y se dio como una excepción. Pero ya cuando salió la ley de lema que es que decía la gente de la Corte en ese tema vamos a insistir en la jurisprudencia de que es tema provincial. Además si nosotros abrimos la compuerta viene inmediatamente La Rioja y viene inmediatamente Río Negro que es el otro la otra provincia en donde el gobernador está intentando una tercera reelección. Yo creo que es un tema no digo menor pero es un tema que hoy está fuera del centro de la atención porque si vos comparás lo que ocurrió en 2006 cuando fue el caso de Misiones de Piña de la elección de Piña en aquel momento el tema de la reelección era un tema nacional porque no se olviden que estábamos hablando de la reelección de Sola de la reelección de otros gobernadores y efectivamente la opinión pública como rechazo del gobierno de entonces se opuso a los procesos de reelección y de hecho Piña en el plebiscito misionero ganó y ganó la no reelección pero en aquel momento fue una solución provincial por otro lado la justicia en general tiene la idea de que hay que dar las mayores posibilidades de participar a la gente votando y siendo candidato entonces es muy difícil que vos encontres que la justicia le ponga frenos a una elección es un principio que tiene la justicia argentina creo tampoco la Rioja tampoco está en el centro del escenario y no se disputa si uno mide el año electoral estamos hablando de la elección nacional y los grandes distritos si esto estuviera pasando en Córdoba quiere decir por ejemplo sería otra historia claro si afectara la provincia de Buenos Aires los distintos además de voto imprevisible porque vos fijate que la Rioja es una provincia que históricamente ha sido gobernada por el peronismo ha hecho el radicalismo buenas elecciones en los últimos tiempos y tiene hombres como el senador ¿cómo se llama? Julio Martínez que fue ministro y que es permanente candidato a disputar la gobernación exactamente en el medio de este contexto internacional en donde Venezuela es protagonista en estos momentos ¿cómo puede llegar a capitalizar el gobierno de Mauricio Macri este contexto de Venezuela de cara a las elecciones argentinas ahora en octubre? yo más allá de abrir un juicio porque aparece como un cuco ¿no? más allá de yo no puedo abrir juicio sobre la subjetividad de las personas pero lo que es cierto que el gobierno ha encontrado dos armas de destrucción masiva para arrinconar al peronismo que son el decreto de necesidad de urgencia de extinción de dominio y el caso Venezuela el caso Venezuela como ocurre en todos los países los temas de política exterior son temas exclusivamente proselitistas para consumo interno esto ha ocurrido siempre yo repito no voy a poner en juicio ni a bien juiciar la legitimidad de las opiniones que da el gobierno sobre Venezuela pero lo único que le importa a Venezuela al gobierno y a los políticos es la política acá digamos el prestigio que eso le da a ciertos sectores y el desprestigio que le da a otros con el tema Venezuela el gobierno que tomó la iniciativa con la votación del presupuesto se puso en campaña con Macri en la angostura que ya está en campaña y ha puesto en campaña a Cambiemos cuando el peronismo todavía está juntando la ropa y buscando el libreto y buscando cuántos son corriendo por la playa no, no quién es quién va a ser candidato y con qué partido o sea están realmente desarmados el gobierno toma la iniciativa y encuentra dos elementos uno que es muy importante que es el decreto de extinción de dominio el decreto de extinción de dominio es un arma para arrincolar al peronismo formidable porque pone al peronismo que carece de jefatura y una mesa que serenamente juzga el tema y diga señores miremos para otro lado no podemos estar del lado de los reprobos no digamos nada no pongamos ninguna traba a que se incauten los bienes maravidos qué tenemos que ver nosotros el que el que tenga algo que ver que explique o sea esta actitud que sería salirse de un problema para el cual no tenés solución porque bueno qué logra con esto el gobierno está poniendo al peronismo del lado de una defensa objetivamente porque yo creo que hay muchos peronistas que no están en esa defensa pero alzan argumentos jurídicos es constitucional no es constitucional que no tiene ninguna importancia acá el gobierno quedó del lado de los buenos y pone la posición del lado de los malos que es el paraíso para cualquier situación política esto es importante y tiene que ver mucho con la trama del armado de cambiemos en estas horas porque la idea del DNU sobre extinción de dominio es una idea de Carrió es una idea de Carrió que se trabajó desde el mes de agosto septiembre cuando viene del senado la votación de la segunda versión de la extinción de dominio que en ese momento ya decidió ella sugirió y se aceptó en el gobierno esperar el verano y mandar un decretazo y eso puso en funcionamiento el sector pretoriano del gobierno que promueve los DNU en el 2016 las designaciones de la corte en el año 2018 el DNU de desregulación este era esperable que iba a ocurrir el gobierno siempre un gobierno que tiene minoría en el congreso aprovecha el verano el congreso desactivado para mandar estos cañonazos y no tiene ninguna importancia si lo va a tratar o no el congreso porque se cumple el objetivo proselitista el caso Venezuela también lo encerró al peronismo en el túnel del tiempo del cual es muy difícil salir y se dividió fíjate logró dividir porque la mesa pichetó condena a Maduro y el Instituto Patria reivindica a Maduro visto con distancia ¿cuál es el interés del peronismo de quedar enganchado con Maduro y con una situación de Venezuela que pertenece al pasado? porque en realidad yo creo que ninguno racionalmente defendería este Maduro de la Chávez las banderas del chavismo en todo caso dicen que no defienden a Maduro pero que no bancan esta intervención de Estados Unidos a través de Guaidó digo resumiendo muy general la racionalidad del argumento del Instituto Patria es que hacemos antiimperialismo claro ¿cuál? es lo que viene haciendo para el público al cual se dirigen esos mensajes puede tener algún interés habrá que ver qué porcentaje pero en fin eso tiene una racionalidad sintetizando DNU y Venezuela son dos armas fuertísimas que el gobierno ha encontrado para arrincolar al peronismo que está ya desarmado y para prolongar la iniciativa política que se va a poner en riesgo el primero de marzo por el primero de marzo va a haber apertura de las sesiones ordinarias del Congreso se va a instalar el proyecto del nuevo Código Penal el nuevo Código Penal contiene una bomba de profundidad sobre el tema aborto eso va a volver a dividir al gobierno porque hay una facultad que se le da a los jueces en el proyecto que se presenta el proyecto de Borinsky que va a volver a dividir al gobierno entre celestes y verdes los sectores del abortismo ya Lipovetsky que es de Cambimos dijo que van a presentar un nuevo proyecto de aborto van a tener 8 de marzo este día de la mujer o sea no va a ser fácil el comienzo de año y marzo se conoce el índice de pobreza también ¿no? sí también es un ingrediente que no lo va a ayudar al gobierno pero yo creo que la situación política es la que va a marcar un poco el momento y creo que el gobierno hasta ahora ha encontrado tiene que salir de un problema grave en este momento ustedes lo saben hay un problema muy grave con los radicales con el tema de la designación la propuesta de una integrante del integrante de la Cámara Nacional Electoral en este momento hay circulando cartas del bloque radical y de los dirigentes radicales este pidiendo al gobierno que proponga a una candidata que Lázaro que salió primera en el concurso porque se ha enterado que el gobierno quiere proponer al tercero que está más identificado con el peronismo y hay una pelea que tiene que ver con la pelea por la justicia más que por las ideas tiene que ver quién controla la justicia y esto creo que si no lo para alguien va a escalar en los próximos días y no nos olvidemos que hay en el horizonte una convención del radicalismo un nuevo huelguaychudo donde van a tener que resolver de qué forma mande aliados y el tercer elemento que ustedes lo habrán comentado ya que es la reaparición de Carrió Carrió reaparece en Olivos reaparece este para facturar que la idea del DNU fue de ella este y se compromete a rearmar un equipo de campaña del cual va a formar parte Mario Quintana y que va a recorrer y va a ser proselitismo por el país yo creo que ese es un momento de bastantes movimientos interesantes muchas gracias Zuleta por este repaso el análisis y por supuesto información que es clave lo que acaba de contar de Carrió y Quintana seguro que va a traer si totalmente gracias les agradezco muchísimo a ustedes gracias Zuleta nosotros en un ratito vamos a hablar de esto una circular interna de otro siglo sucedió en La Plata habla de vestimenta y de cánones de vestimenta tanto para los hombres como para las mujeres después de la pausa te vamos a contar esto una circular interna de otro siglo y lo contábamos recién una circular interna de otro siglo donde en la municipalidad de La Plata ¿qué es lo que dice esta circular? ahí lo estamos viendo el personal femenino no podrá asistir con prendas que dejen al descubierto el abdomen como así tampoco con polleras barra vestidos que no alcancen o sobrepasen el límite de las rodillas escucharon bien tampoco pueden llevar pollera o vestido le faltó llorocito acá que no alcancen o sobrepasen el límite de las rodillas el incumplimiento a lo enunciado precedentemente implicará que la gente pueda tomar servicio consignándose ausente en la planilla de asistencia ¿qué quiere decir esto? que si no cumple con estas reglas de vestimenta que está marcando en esta circular interna el secretario de atención al público de la municipalidad de La Plata se le va a contar como que faltó a trabajar quien firma esta circular interna es Roberto Di Grazia que es secretario de convivencia y control ciudadano y para hablar sobre este tema para también por lo menos saber qué es lo que quisieron decir y si esto está en vigencia de alguna manera lo que quisiste decir está bastante claro pero quiero decir si esto está en vigencia estamos en comunicación ahora con Oscar Negrelli que es secretario de coordinación del municipio Negrelli ¿cómo le va? buenas noches acá los saludan en TN Central Maru Dufar y Nacho Otero ¿qué tal? buenas noches Maru y Nacho ¿cómo le va? buenas noches ¿esto está en vigencia? en realidad esto es una disposición interna del año pasado del verano del 2018 y en realidad como ustedes leyeron a lo que apuntaba era a no desvirtuar lo que debía ser poder trabajar cómodos en épocas estivales con situaciones que tienen mucho más que ver con una cancha de fútbol o con la playa lamentablemente nos habíamos encontrado con algunas empleadas yendo a trabajar con top algunos empleados yendo a trabajar con musculos o camisetas de fútbol inclusive con las ahora famosas o jotas que usaba el presidente Macri digamos ¿no? Megrili buenas noches bien todo bien ¿cómo está usted? supongamos que estamos de acuerdo en que no puede ir con top digamos que uno pueda darle como por cierto que no es una prenda apropiada para ir a trabajar al municipio la atención al público que es discutible pero supóngase que es así pero una o sea marcar el límite del largo de la pollera ¿no es un poquitito de otro tiempo por no decir otra cosa? Sí puede ser más que nada insisto tenía que ver con esto de que la atención al público en épocas festivales no tenía o no debía confundirse con lo que es estar en la playa apuntaba esto en líneas generales de la misma manera que seguramente cualquiera de ustedes dos cincha algún club de fútbol pero no van a hacer el programa con la camiseta del club de fútbol porque el canal no se los permite de la misma manera nosotros entendemos que hay la atención al público ¿sabe cuál es el problema? que en este contexto en donde hay una un cambio de paradigma respecto de los derechos de las mujeres respecto de la mirada de respeto que nosotros tenemos que tener como hombres y de la toma de conciencia que nosotros tenemos que tener como hombres respecto a las mujeres el hecho de poner esto hace pensar que prácticamente a una mujer que la apoyera no corresponda con los cánones que ustedes establecen como que no se le genera respeto no tiene que ser respetada o no impone la misma autoridad que si tiene un pantalón o algo no, la lamento Nacho no compartir la mirada nosotros estamos teniendo otro tipo de mirada que tiene que ver insisto con la atención del público de la misma manera que ustedes pueden tener ahora un entrevistado para hablar no sé de la LUD en Brasil y vos estar con la camiseta de Racing y Maru con un top y al invitado generarle una cierta incomodidad pues está hablando de un tema serio pero disculpe Negrili discúlpeme pero lo tengo que interrumpir si el entrevistado se siente incómodo es un problema del entrevistado digo o sea una persona no puede determinar ustedes no trabajan con camiseta yo he salido yo he salido un top en el noticiero central del canal de aire de esta empresa pero ustedes no trabajan con camiseta de fútbol ni con cuando se ve las crocs tampoco pero por eso pero no dice camiseta de fútbol lo dice Nacho está bien sí me refiero a lo que estamos hablando ahora puntualmente del caso de las colleras sí pero mirá chicos esto fue de marzo del 18 nosotros tenemos cuatro gremios no ha generado ningún problema nosotros tenemos cuatro gremios en la plata y no ha generado ningún problema porque todo el mundo entendió el espíritu que ocurría no hubo un solo ausente decretado a nadie el personal no hubo ningún problema con los gremios digamos una palabra está bien escrita mal escrita la verdad que yo no me voy a poner a discutir eso porque entiendo lo que ustedes están diciendo y lo compartimos lo compartimos plenamente pero tal vez lo que habría que hacer entonces es redactar entiendo entiendo disculpe que lo interrumpa pero estamos un poquito pasados de tiempo me alegro que el espíritu que ustedes tuvieron al redactar esta circular no es el que expresa en efecto la circular tal vez la solución sería redactar una circular que esté escrita de tal manera que pueda expresar el espíritu que ustedes dicen y que diga taxativo sobre todo digo el largo de la pollera me parece que en 2019 que un municipio deba definir el largo de la pollera es polémico pero seguramente insisto esto fue en el 18 no fue en el 19 y además de esto vuelvo a repetir nosotros todos los años hasta ahora hemos tenido la posibilidad de firmar las paritarias y acordarlas con los gremios por eso les quiero decir no tiene que ver con el tema de este nuevo paradigma de la mujer no tiene que ver nosotros hoy estamos junto con la provincia en cosas que realmente consideramos que tiene que ver como si podemos lograr compartir la casa de Barreda en una ESMA de la contraviolencia de género compartimos plenamente entendemos a qué le están apuntando puede ser que haya una redacción que no fue en ese año lo más feliz pero me parece que lo importante es lo que la situación genera entonces si esto hubiese generado una situación de algún grado de discriminación de un ausente de un problema de una empleada sintiéndose mal estaríamos de acuerdo y se hubiese corregido esto gracias a Dios fue dentro del espíritu y fue llevado de esa manera y no tenemos ningún tipo de situación con el personal de convivencia urbana todo lo contrario muchísimas gracias por la aclaración entonces Negreli vamos a estar atentos a ver cómo van las chicas y los chicos vestidos a trabajar en la municipalidad de La Plata nosotros nos vamos empieza el fin de semana y también empieza en el camino con Mario Marquich y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 9 de la noche en una nueva edición de Tres Central de Verano lo ha dicho todo en ochotero nos encontramos acá el lunes buen fin de semana